Ah, poco a poco el corazón va perdiendo la fe, perdiendo la voz Salva a mí, salva a mí Tenemos cumpleaños hoy Happy birthday los cumpleaños Ya somos 3, 4, también estoy cumpliendo años hoy Flaco Mix, el sabor del barrio también está de cumpleaños por supuesto Vamos a comenzar a hacer música Quiero agradecer a mi compadre DJ Bunny Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de venir y hacer música Para toda la gente bonita que esta noche nos acompaña Vamos a comenzar esta noche, noche sonidera para todos y cada uno de ustedes Vamos a comenzar a hacer música Quiero saludar a mi compadre el famoso Majin La tocada de Nueva York que esta noche nos acompaña Vámonos, abrazo Cumbia Agarra a tu parejita esta noche Agarra a tu parejita esta noche Pelotero en la bola Hazme famoso Majin Cumbia Vamos a abrazo Sal, 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 sal Salen Seguimos a la rumba, cha, cha, cha Cumbia El sabor del barrio Flaco Mix Suena, 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 suena Paypal Rumba, cha, cha, cha DJ Bunny White Place in the house Alex Loss Seguimos a la rumba, cha, cha El sabor del barrio Slaco Mix Con la rumba, cha, cha Báilale sabroso así Cumbia El sabor es el que es la razón Así comenzamos a hacer música hoy Cuando bailas bien, baila la rumba, cha, cha Sale Andale sabroso así Báilale cumbia 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 El sabor del barrio Flaco Mix Rumba, cha, cha, cha Los tambores empiezan a sonar Cuando bailas bien, rumba, cha, cha, cha La tocada de Nueva York La tocada de Nueva York Mi canal es el famoso Majin, Majin, Majin Grábale Majin Salo Cumbia 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 Como baila, como goza Tomi rumba, es otra cosa Como baila, como goza Tomi rumba, es otra cosa Cha 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 La rumbo, cha 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 Que suene Cha 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 Que suene sabroso Cha 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 La cha cha Tomi rumba, es otra cosa Mira que buen dos amores Tomi rumba, es otra cosa Bárala sabroso así Que suene la rumbo, cha 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 Como baila, como goza Tomi rumba, es otra cosa Como baila, como goza Tomi rumba, es otra cosa Cha 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 Mira que sabroso ¡Cachona de Aracadio! ¡Ándale! ¡Hazme famoso, Mayín! ¿Cómo baila? La tocada de Nueva York en el White Place Hasta que te toco en casa, papi ¡Es otra cosa! ¡El sabor del barrio! ¡Flatomix! ¿Cómo baila en el White Place? ¡Es otra cosa! ¡Ándale, sabroso! ¡Cumbia! ¡Ya se va! Bueno, pues estamos iniciando bien para toda la gente vuelta que nos acompaña Por supuesto, claro que sí Ya llegó mi canal, sonido humilde hoy La amiga Anita ya nos acompaña también Ya se dejó caer, por supuesto ¿Cómo baila en nuestra zona ambiental? Gracias por verih cities ¡Oh, no, 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 no!